Oiga, niña Pipirina, ¿y qué es lo que trae en la bolsa, niña Pipirina? Sí, no trae un desmadre. Una mujer... Nunca revela. Y tampoco... Bueno, traemos de todo. Porque como yo... Ahorita vengo a hacer una curación. ¿Curación? Sí. ¿Curación o colación? Exorcismo. Ah, parecido, parecido. Sí, ¿verdad? Que se me está subiendo una niña. ¿En pareja? Ay, tú creo que me puse al revés, sí, por la curación. ¿Le puedo ayudar a acomodarle...? Sí, es que aquí... De aquí... ¡Cuidado, cuidado! ¡Ahorita es bien frío! Estoy bien frío. ¿Es que, doña Pipirina? Ay, caro. Ya no, déjame... Las medallitas no te las vayas a chingar, porque ya así me hicieron... Así me hicieron una vez, ¿eh? No, yo... Yo... ¿Y yo...? ¿Qué? ¿Qué? ¡Chinga, chinga! Toma mucho, hijo. Yo también soy cómica. ¿Es qué? ¡Cómica! ¡Chistes! ¿A poco sí? No, pero esto que te voy a platicar, güero. Este... ¿Le gustó el güerito este? ¿Eh? ¿Le gustó el güerito? No, digo güero para que me escuchen ustedes, porque están igual, manito. Están igual. A ver... Trabajé una vez, fui a... ¿Me puedo levantar? Por favor. Por favor. Ayúdame, porque no puedo, ya. No, claro, claro. A ver, le ayude. Gracias, pelos. Muchas gracias. Gracias, pelos. Pásesela de pelos. Ahí le ayudo, aquí, mira. Ahí está. Bueno, qué cosa, aquí. Y te voy a platicar. Yo, yo, este... Trabajaba... Fui a pedir trabajo. Entonces, me dijo una persona, ¿y usted qué? Dije, pues vengo a pedir trabajo, ¿por qué? A eso iba yo. Pues sí. Y me dijo, es que aquí es una fábrica. Le dije, pues vengo a pedir trabajo aquí en la fábrica, yo. Y me dijo, ¿y o qué, o qué? Dije, pues ya estoy aquí. ¿A poco no? Pues... Voy bien, ¿no? Sí, sí, sí. No, porque ustedes son los chingones en la comedia, entonces. No, no, no. Su hijo, su hijo también es bueno. Sí, gracias, Mickey. Mickey Mikey. Mickey Mikey. Mickey Mikey. Y luego en la fábrica. Sí. ¿Cuál fábrica? No, no, no. Usted estaba contando. Ah, sí. Y me dijo, es que aquí necesitamos una gente que trabaje en esta máquina. Dije, yo soy rápida para todo. Es que aquí hacemos, necesitamos que haga sobres. 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 Y yo dije, yo soy guinable. Y le, le, sobres. Sobres, sí, sí. Sobres, cabrón. Sobres, puto. Ahí está. Me dijo, no, señora, aquí se necesita. Ay, esta, ira, la loca. Ay, chinga, chinga, chinga. Pero ya me la voy a sacar. Es que anda a fallar. Entonces me dijo, aquí está la máquina. Este, voy a dejar eso aquí. A ver si puedo. Me voy a quitar los zapatos. Ay, cabrón. Así está. Así, así, ¿no? Y me dijo, este, ¿y qué tiene que hacer? ¿Qué tengo que hacer yo? Me dijo, mire, es bien fácil. Es para hacer sobres, para hacer sobres, sobres, sobres de carta, para las cartas. Y le dije, ¿y yo qué hago? Dijo, mire, agarre la palanca esta. Dije, ya, ya, ahí estoy yo. Ahí estoy yo. Me dijo, déle, 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 déle vuelta. Y ahí estoy yo. Me dijo, eso, eso. Y le dije, ¿y eso como para qué? Dice, eso es para meter la hoja, para meter la hoja, para meter la hoja. Dice, ahora, la otra palanca, agárrele a usted con la otra mano. Le dije, pero se me va a caer el puto micrófono. ¿Cómo le hago, manito? Agárrame el micrófono, güero. Haz algo, chingada madre. Así, 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 ¿no? Y me dije, agarre la otra, agarre la otra. Y agarre la otra, agarre la otra. Nomás tiene dos, güero. Ah, yo le estaba ayudando. No, así. Y la otra para atrás, y ahí me tiene. Gira. Y le dije, ¿y esta para qué es? Dijo, esta es para doblar la hoja, para el sobres. Ajá. Y, hija de la chingada. Metía yo la hoja, la doblaba. ¡Ay! Se me está cayendo la falda, tú. Así, así, así. Y me dijo, ahora, la palanca de abajo. Dije, oh, no mames, pa. Ah, su chingada, písela. Y ahí me tiene. Y le dije, ¿y eso para qué? Dijo, ese es para echarle el pegamento a la hoja. Ajá, para que pegue. Para que pegue. Para que pegue. Así. Y dice, y la de atrás, dije, ah, la chingada también, ¿para qué? Para que salga el sobres completo. Y ahí me tiene. Ay, pues su pinche madre. Hasta le dije al gerente, no, ¿tiene usted una escoba? Dice, sí. Digo, póngame el chingado fundillo para que por ahí le va a rayar. Oye, muy buena, doña Pipirina. Doña Pipirina. Pásenle una cerveza, doña Pipirina. No, hijo, aquí tengo pelos, aquí tengo pelos. 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 Gracias.